Buenas tardes. En toda España se vota hoy desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en más de 200.000 urnas habilitadas para ejercer el voto. Muy buenas tardes. Los primeros datos significativos serán los de los ayuntamientos que conoceremos a partir de las 10 y media de la noche. Gracias, Almudena. Después contamos más bien. Siria aumenta la preocupación por el futuro de la ciudad histórica de Palmira. Pues a esta hora ya han votado todos los líderes políticos nacionales, ya lo han visto, y todos han coincidido en el mismo mensaje, un llamamiento a la participación en estos comicios. Los líderes nacionales que han votado en otras provincias se trasladarán esta tarde a Madrid para seguir los resultados en las sedes centrales de sus partidos. El caso de los de UPyD o Izquierda Unida. En todas las jornadas electorales se producen anécdotas como la de un pueblo riojano en el que todos sus habitantes censados se habían votado ya a las 9 y 2 minutos. Y a punto de cumplirse un mes del terremoto de Nepal, dos millones de personas siguen viviendo en tiendas y necesitando medicinas y alimentos. El gobierno nepalí prepara una reunión internacional de donantes para junio. Calcula que harán falta 6.000 millones de euros para reconstruir Nepal. Y en Burundi han asesinado a un líder opositor y a uno de sus guardaespaldas. Le dispararon desde un coche en marcha. Y Polonia elegió presidente entre dos candidatos. El liberal Bronislav Komorowski y el consejero. Televisión Española ha hablado con la familia de la chica que se suicidó el viernes en Madrid por sufrir presuntamente acoso escolar. Fuera de cámara nos han contado que hace algo más de un mes que denunciaron el caso a la policía y que el asunto ya está en manos de la Fiscalía de Menores. La 60 edición del Festival de Eurovisión no dejó un buen resultado para España que quedó en la posición 21 de 27 participantes. A pesar de que todos coinciden en que Edurne tuvo una muy buena actuación. En esa gala en la de anoche jurados y espectadores premiaron la original y cuidada puesta en escena de Suecia. Pues con ese héroes, ganadora del Festival de Eurovisión, les dejamos. Volvemos luego hasta las nueve. Nos vemos.